Estamos haciendo arrope. Esto se hace con la cera de la miel. Se caza la colmena, se escurre la miel y luego con la cera se la echa al calo 24 horas y se la pone a cocer. Es el agua, se la cuela bien colada y se la pone a cocer. Unas 10 o 12 horas tiene que estar cociendo. Y luego el calabazaje es un calabacín, se le pela, se le hace rajita, se le echa 24 horas en calviva y luego se le hace en trocitos y se mete cuando ya se va a apartar y se cuece. Pero la cáscara de la lagna, es una bolsita. Aquí, granice. Granice se echa para que se cueza con el agua. Lo que ya se aparta y ya se sale la ropa y que es este. Este ya estaba apartado. Míralo, este es un poco este. Mario, lo tienes que probar. Este es el calabacín y se queda una cosa así. Así que no lleva nada más que eso, más que mucha paciencia y mucha limpieza. Hay que colarla al agua mucha feci. Para que no quede nada más que el agua nada más. El agua, aguamiel, con 24 horas la cera echa en calma. Ya está. Bien explicado. Ya está en trocitos. Ya está en trocitos.